Eeeeh... Se le ha caído a tu hermano un cacharro, el bolsillo. Eeeeh... Buena gente, tengo un problema. ¿Qué pasa? Eeeeh... Que... Que estoy muy débil. Voy yo, voy yo. Espérame, por favor. Sí. ¿Cómo vais? Bien. Bien. Bien, bien. Mierda. Sí. Escúchame, eeeeh... Tienes un coche... Voy a por un coche de cuatro. ¿Alguien tiene de cuatro? Dame las llaves. Corre, corre. Las tienes, las tienes de por sí. Vale, corre, corre. ¿Dónde has aparcado? Ahí adelante. Vale. Vale, los colocamos en la parte trasera. Cagando hostias. Me monto con ellos para que no se golpeen. No vamos cargando hostias. Eeeeh... Nada de ir ahora mismo a trauma directos, eh. No, 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 no. Para nada. Vamos a algún sitio apartado y que venga... Que venga él. Márcame algún sitio apartado. Ahora voy un segundo. ¿Estás segura de eso? Eeeeh... Sí. Eh, viene un coche por detrás. ¿En serio? Sí, acaba de salir un coche de allí. Arranca, 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 arranca. Ni te lo pienses, no te pares. Acelera. Vaya. Vamos al norte. Ahora entrar a la ciudad es un poco... un suicidio. Sí, pero también es mala idea llamar al médico, eh. No, no es mala idea. Tienen que atendernos sin preguntar. Pero viene con un escuadrón entero. Pues mejor. ¿Mejor? Ellos no preguntan y nosotros hemos pagado la tarifa más alta. Másicamente. Es su trabajo. ¿Qué trabajo más ahora le quito la máscara? El más medio. Sí, sí, sí. Tenemos alguna zona apartada por aquí. Y si preguntan, nos han asaltado. Vale. ¿Alguien se ha fijado en los coches traseros? Sí, sí. No, no pasa nada. Vale, tengo una idea. ¿Qué? Te ha apuñalado. Ah, te has apuñalado. Sí. Bien, bien. Vale. Que alguien se baje aquí y os han asaltado aquí, ¿vale? Vale, voy a... Lo saco de la parte trasera. Sí. Voy a meter el coche en algún otro sitio. No muy lejos, por si salía. No. Bien. Exacto. Lo saco de la parte trasera. Bien. Te has apuñalado. Vale, me quedo cerca del coche, ¿vale? Vale, he dicho, nos han asaltado y hay dos amigos heridos, es claro. Vale, me quedo cerca del coche. Vale, me quedo. ¿Dónde coño te has metido? Vale, ¿todo bien por ahí? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¿No os comáis la puta cabeza? ¿Pero qué comer la cabeza? Te lo digo por este hombre, ¿y tú por lo del coche? Se llama tener cabeza. No, ni aparentar cosas que no de lo más. Ahí viene, creo. Gracias. ¿Qué? ¿Tienes agua? Eh, sí. Dejadme un poco, por favor. Ah, bueno, a ver. ¿Qué más es el favorcito de levantarnos aquí en su momento? ¿Cómo? Levantadme los gritos que... Bueno, explica el fan, ¿cómo va? Eh, sí. Sí. Vale, eh, toma. Cinco pasos, por favor. Sí, sí, sí. Eh, que des cinco pasos y te alejes. Cinco pasos, sí. Sí, perdón. Aquí tienes. Eh... No, 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 no. A ti. Con la máscara en el... Esto está un poquito normal, por favor. Me parece que cuando llegue el punto, ya tratamos dos. No, 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 no. A amistad. No dais explicaciones, es automáticamente Su camisa No dais explicaciones 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 Voy. ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Todo perfecto. Vamos ahora a ver qué pasa. Lo he dicho. Entrar y salir. No, no, no. Hostia, cinco días sin ninguno. Pero si soy allí... La última vez que no lo vi, voy a pasar mucho tiempo. No, ya nos han entendido. Ya nos han entendido, muchas gracias. No se te entiende nada. ¿Se llevan a esta mujer? ¿Se llevan a esta mujer? Eh... No lo sé... Parece... Sí, 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 estás, sí, estás. Creo que no te va a contestar por estar ahí dentro. No lo sé. Marzo al... Al hospital. Al médico, que me tienen que tratar ahí la herida. Vale, vale. Total. Como si no, tal vez una novata. Total. Porque a mí me han tratado... Las heridas de vara de la pierna aquí. Si no, y a este hombre le están tratando... En general. No sé, a quién es. Yo he tenido relativa suerte. Un día, yo creo que hay que mirar por estas zonas. A ver si encontramos algo de... Ya sabes, ¿no? Yo cuando quieras. Nos vamos de camping. Sí. Yo creo que sí. Estaría bien, yo creo que sí. No sé. Tiene que haber algo, porque... La gente va muy mal a la cabeza. Joder. Vamos, palo. Vamos. Vámonos. Vamos. Vámonos. Tengo literalmente una. ¡Una peonata! Yo tengo... ¡Pua! Flip a tres. ¡Yes! ¡Yo gano! ¡Tengo cero! ¡No, no, no, no! Vámonos. Porque te la hemos chorizo Tengo G sin el cargador Hijo de puta, ¿por qué no lo quitaste el cargador? Alex